www.feyyaz.com Vamos a ver qué es la reacción de todo. Malonazo. Malo que salga. No había para más un minuto de edición. Está por culminar también. Flojísimo Guerrero, flojísimo, flojísimo. Encuentros. Miguel Ospino, por izquierda. Jordi. ¿Dónde está Jimmy Ordóñez? ¿Quién es el que no ingresó? No, no lo está, no lo está. A ver, me hicieron un champús porque nos dan una línea de cien y me la cambian. Y al llegar por si me confían y cogí la línea de cien de Italia. Solo, solo. Por izquierda ingresó Padilla y José está bien. Ahora, compañera para Italia. Para el travesallo, no? Salva, Carlos Foto Viene con todo Italia Y no va a ver que tiene Por la izquierda ingresó Padilla y con este también Ahora, Comunidad para Italia Para el travesaño Salva, Carlos Foto Es que sabes que suele suceder Ahora Italia La canción no va a ver Ingresa al área Y un fuerte balonazo Tenía una opción muy Párate, Luis, párate Alguien Chamba Llega la primera Para Italia Llega la primera Para Italia Entonces se le encuentra de cabeza Marius ¿Qué minuto? Por realizar el cambio No lo cogimos al gol Comenzó a las 11 y 5 Siete goles para Marius Con su posición adelantada Ya hubo posición adelantada Este encontro A propósito Excelente pase Excelente pase Estuvo entre balón y pierna Pero al final Se bajó la temperatura Al final Y contrase pero estoy de la banderona y no había ninguna banderona arriba. Estoy sin batería, gol, muchísimo. Estoy sin batería. Cáncer de venir a narrar el otro partido y vea cómo llama. Al estilo de Don Daniel Gallo, por Whatsapp. Úsale, cámbiale, ya no. Sí, sí, viene la segunda, la segunda. Cámbiale, ya no. Sí, sí, viene la segunda, la segunda, la segunda. ¿Son los 15? ¿Qué hay nivel? ¿Qué hay nivel? Es el que entró al cambio. El muchacho que entró por el cambio. ¿Qué fuiste? Muy visual, ya. Busca la tercera ahora, aquí la roba. Sale bien. No puedo, no tengo ni dos teléfonos para compartir. No, no, no. Es como si ahorita yo voy, ¿qué? O si como yo comparto la transmisión. Claro, la tuya. No, no, no. O sea, por ejemplo, vos estás a ver transmitir, yo voy a deporte aquí, tío, la comparto. Sí, pero no puedo, tengo un solo teléfono. No, no, no. Hacer otro partido por las redes, vamos con la cinta.